Listas Revisores Muy buenos días a todos, Eish. Está claro que es uno de los mejores equipos de la liga no? ¡No voy a descubrirlo yo y creo que todo el mundo lo sabe y bueno es otro día ilusionante para jugar ante un grandísimo rival. Y ante una ciudad que nunca he escondido, como siempre me ha encantado visitar Lugo, me parece un sitio de baloncesto, se respira baloncesto por todos lados y que trae muy buenos recuerdos para este club, con aquel play-off fantástico hace ya algunos años, el cual conseguimos la victoria del quinto partido con Carlos Frade al frente del equipo, así que no puedo más que sentirme orgulloso de poder volver a visitar Lugo, siendo el primer entrenador del Cáceres y bueno, eso la verdad es que es muy emocionante para mí en especial y bueno, para el club también, volver a la ciudad como Lugo. En cuanto al equipo rival, bueno, un equipo recién descendido de ACB, creo que con un potencial de juego ofensivo brutal. Cualquier jugador tiene capacidad para atar, cualquier jugador tiene capacidad para desestabilizar un partido, cualquier jugador tiene capacidad para poder romper un partido, como bien digo. Pero bueno, al final esto, tirando de largo furorístico, esto es cinco contra cinco y hay que jugar. Y solo espero que, como dije después del partido contra Mallorca, que el camino que marcamos el otro día sea el mismo, que no demos ningún paso atrás y que optemos a competir por ganar todos los partidos, porque competir sin más está muy bien, queda muy bien, es algo que ayuda, que anima, pero prolongar el tiempo puede ser un arma de doble filo. Y en cuanto a los dos días de preparación, entenderéis que es, entre comillas, de semana distinta, son tres partidos en ocho días. Yo creo que lo que se ha tratado de trabajar es en reforzar el trabajo positivo que hicimos el otro día, que quiero decir claramente que no simplemente fue una cuestión de huevos, ni de echarle ahí ganas. No, yo creo que el equipo estuvo muy bien, muy, muy bien como equipo, que los jugadores lo hicieron tácticamente, ellos, no yo, ellos, tácticamente en un partido sensacional y no quiero dejar pasar la oportunidad de decir esto, ¿no? Porque no es una cuestión solo de echarle ganas sin más. Creo que ellos estuvieron muy bien y si vamos por ese camino, me repito, lo sé, vamos a dar muchas alegrías a la afición. Y bueno, sobre todo en cuanto a la planificación, pues bueno, son dos sesiones con mucho vídeo, más táctico, más intentar, pues eso, afianzar y reforzar lo que hicimos bien, intentar buscar pequeñas grietas en el ataque y en la defensa de lugo e incidir en que somos un equipo que estando centrado y con confianza podemos competirle a cualquiera, ¿no? Bueno, bueno, son entrenamientos distintos, pocas horas de sueño para los ayudantes y mucho que elegir para acertar y mañana ante los 4.000 o 5.000 aficionados de lugo que siempre llenan el pabellón, pues demostrar que estamos aquí, ¿no? Y que somos un equipo difícil de debatir. Yo creo que, como todo, ¿no? En su cierto equilibrio es bueno porque el feeling es bueno pero que nadie dude que nosotros estamos fastidiados por haber perdido. El feeling es bueno porque se hicieron cosas muy buenas pero el perder nos dolió mucho y igual la sensación de control en algunos momentos del partido y de buena defensa y de buen rigor incluso en ataque lo podemos extrapolar al martes, ¿no? Pero son equipos muy distintos, son equipos muy distintos, Mallorca y Palma, ¿no? Mallorca tiene unos jugadores que individualmente, o sea, está muy bien, pero lugo tiene jugadores desestabilizantes en cuanto a romper sistemas, en cuanto a situaciones de uno por uno, en ataque a campo abierto. Son equipos distintos, con mucho potencial, pero equipos distintos. Yo como entrenador y mi cuerpo técnico como entrenador preferiríamos tener ocho días para preparar el partido, ¿no? Pero bueno, no todo es scouting, no todo es táctico absoluto. Es verdad que lo trabajamos mucho y que intentamos poquito a poco sacar el máximo rendimiento de los jugadores pero bueno, a mí como entrenador me gustaría tener más tiempo. A los jugadores ya te digo que lo que les mola es acabar, un poquito de entrenamiento, un poquito de vídeo y a jugar otra vez porque al final es lo que les gusta, ¿no? Sí, pero yo como soy un tío positivo, yo me hago la pregunta. ¿Ferran Martínez, Ferran Ventura, perdón, se quedará solo y la fallará otra vez? Pues yo apostaría que no. ¿Richy se quedará solo y la fallará otra vez? Vamos, yo le doy mi nómina y la metemos donde sea. ¿Raco se quedará solo y la meterá? Seguro. ¿Jordi, que está tirando muy bien en el día a día, se quedará solo en la frontal y la fallará? Bueno, es que son muchos, son muchos y confío en que lo hagan, confío en que lo hagan, confío en que cuando tú entrenas a un nivel alto y cuando juegas a un nivel tan alto, bueno, hay momentos que el porcentaje puede bajar pero si mantienes ese nivel, mantendrás tu estatus en cuanto a porcentaje de tiros. Pues sí, evidentemente tenemos que mejorarlo, pero yo estoy muy contento de cómo llegaron, cómo llegaron esos tiros. Entonces, si analizamos todos los tiros que hicimos, evidentemente los tiros de tres del partido el otro día, no sabría decirte ahora mismo, pero hay un altísimo porcentaje de tiros tras una buena circulación de balón, un buen movimiento de equipo, buenos bloqueos, tal, y entonces eso es lo que no me preocupa. Me preocuparía si los tiros hubiesen sido muy forzados, eso sí me preocuparía. Es que Silvestre es un grandísimo jugador y tiene un futuro por delante sensacional. En el día a día lo está haciendo muy bien y yo me considero un entrenador muy justo y cuando un jugador está muy bien, aparte de ser justo, no soy tonto. Si un jugador está bien, me le meto a jugar. Bueno, es lógico que cuando de caras de puertas afuera la gente lee Silvestre, jugador del EVA, jugador del LEV, bueno, puede llevar a un pequeño equívoco en el sentido de no, es un jugador del EVA que simplemente ayuda. Nosotros fichamos a Silvestre Verde para que ayudase y fuese jugador del primer equipo en el transcurso del año. Ha pegado un golpe en la puerta y la ha tirado abajo. O sea que esto va a ser lo habitual. Si sigue así, si sigue así, estará ahí. Una vez es jugador de titular, otra vez es jugador de suplentes. Pero también, como les explico a los jugadores, sí que hay titulares y sí que hay y tal. Pero lo que tienen que saber y tiene que saber todo el mundo es que hay un plan de partido. Y yo creo que hay titulares, pero el titular no siempre es el que sale de titular. Y esto también ayuda a esa cohesión de equipo y a que todo el mundo se sienta importante. No digas, por favor, meter más puntos que ellos. No, la verdad es que no lo iba a decir, pero hay que jugar muy bien. Hay que jugar muy bien. Hay que saber sobreponerse a un momento de partido en el cual ellos, siempre en todos los partidos, juegan muy por encima del resto de los seres humanos de la LEPO. Y saber que en ese momento vamos a estar preparados para contrarrestar. No agachar la cabeza tras un parcial, no dar un balón por perdido tras un mal ataque o una mala defensa. Yo creo que esos momentos en los que Dagoberto Peña, Quintela, Cristian Díaz... Evidentemente se le pone la piel de gallina cuando no voy a hablar esos nombres. Cuando esos jugadores sacan ese talentazo que tienen, esa esencia de basquet que tienen y meten, y meten, y meten, es cuando el equipo tiene que estar más tranquilo. No pasa nada. Nosotros seguimos trabajando, trabajando, trabajando. Y tenemos que sobrepodernos a todo eso que nos venga. Y ya está. Y jugar de tú a tú y sin ningún complejo. Sin ningún complejo. Yo creo que hay que ser valientes, muy valientes. Pero sobre todo eso, no agachar la cabeza. No agachar la cabeza nunca. Claro, todo el mundo está en perfectas condiciones para dar una sorpresa. Bueno, pero cada vez un equipo y un club que trabaja sensacionalmente bien, que lleva muchos años trabajando muy bien. Solo hay que ver su pabellón cada día. Es algo sensacional y para los que vamos allí como rivales es una situación que a todos nos gusta vivir. Y como equipo es un equipo con mucho talento y mucha potencia de ataque. Es un equipo que puede tirar muy bien de tres, que puede jugar muy bien uno contra uno, que tiene interiores muy versátiles y móviles, con una capacidad notadora alta y no exentos de potencial físico. Es un equipo que no le puedes dar una segunda oportunidad, un equipo que tiene que estar los 40 minutos. El otro día vimos que tuvimos dos minutos malos, porque fueron dos minutos malos, más allá de los aciertos y de todo esto. Pero dos minutos malos, de los cuales ganábamos de cinco, tuvimos tres ataques seguidos para ponernos a lo que fuese. Y nos hicieron un parcial de cinco o cero, o de seis o cero. Es un equipo que de esos dos minutos no podemos fallar. Que tenemos que tener la posibilidad, o sea, estamos trabajando para tener la posibilidad de que esos dos minutos no ocurran. Y conseguirlo, y conseguirlo. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero hemos visto algo de eso ya. Hemos visto algo de eso ya. Y luego, pues bueno, no creo que... O sea, sí que es verdad que Hugo López de Valladolid nos está dejando a la gente con muchas ganas, ¿no? Porque cada vez que nos enfrentamos a un equipo que deja Valladolid, prácticamente nos ha perdido de una manera clara. Y Hugo López me lo está poniendo muy difícil, ¿no? Porque me llegan todos con muchas ganas de recuperar la victoria, ¿no? Pero bueno, también me ayuda para intentar buscar soluciones. Me desvié un poquito, pero es algo que tenemos en la cabeza, ¿no? Pero sí, luego hay muy poco que decir de ellos y sí mucho que disfrutar. Pero ahí estaremos nosotros para intentar que no sea así. Siendo un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere va a un testo. ¡Ventí negros unidos son Cáceres! 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 ¡Ventí negros unidos son Cáceres!